Me pongo un agua, me trajo mi vida, me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. De esas tres que van pasando cuando no estaba alrededor, esa vez vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. De esas tres que van pasando cuando no estaba alrededor, esa vez vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar.